...de acercar los 80 a los 90 años de origen, que nos implico... ...este curso de verano se iba a dar en Michoacán, si no hubo cambios... ...de forma argentina, que nos va a dar a ver aquí un pequeño espacio, si ustedes tienen algún lugar libre... ...verdad, que pueda aprovechar, luchar... ...los vamos a agradecer muchísimo... ...muchísimas gracias... ...gracias mucho... ¡Lláganlo en casa! ¡Nos sigamos! Gracias, Marisol... ...es un par de siempre, es un tipo de excelentes bandas, participaciones... ...y en esta mañana, pues, me encanta enlazarme a la Ciudad de México... ...porque el grupo Enjambre está con nosotros para platicarnos sobre la edición especial del disco... ...los huéspedes del Orbe... Chicos, buenos días, amigos, a Vuelve a la Vida, ¿cómo están? No sé que se levantaron muy temprano...